No sé qué me pasa, que pienso en ti el día entero Escribo en las paredes, te quiero, me siento en el cielo Seguro me ha llegado el amor Y yo no lo esperaba, y aunque no te has ido, te extraño Quisiera siempre estar a tu lado, así enamorado Seguro que ha llegado el amor Y es así, desde que te vi A todos le hablo de ti, de ti, de ti Porque me haces feliz, feliz, feliz Qué bueno que llegaste, que me contaste La vida es bella porque estoy junto a ti A todos le hablo de ti, de ti, de ti Que eres todo para mí, para mí, para mí Qué bueno que llegaste, que me encontraste La vida es bella porque estoy junto a ti Finalmente tengo sed Finalmente tengo sed Finalmente tengo sed Finalmente tengo sed Ven y báilame pegadito Mira como me tienes a mi, me la paso pensando en ti Dedicando canciones a radio, pensando en ti a diario Y esta rosa que te traigo hoy, representa el amor que te doy En las buenas y malas contigo, tu sabes que cuentas conmigo Y voy a darte lo que tu quieras, vivir por ti, para ti la vida entera Por este cielo y aquella estrella, por el azul del mar hago esta promesa Que desde que te vi A todos te hablo de ti, de ti, de ti, porque me haces feliz, feliz, feliz Que bueno que llegaste, que me encontraste, la vida es bella porque estoy junto a ti A todos te hablo de ti, de ti, de ti, que eres todo para mi, para mi, para mi Que bueno que llegaste, que me encontraste, la vida es bella porque estoy junto a ti Ahí 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 Eso Así 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 Ahí hombre Latino Qué rico Final Finalmente tengo sei Vamos, vamos, vamos Finalmente tengo sei Jun le Sí Sí Finalmente te encontré